Valverde, gana Pajarito, Valverde otra vez al arco y otro pelotazo y otra vez el defensor, de vuelta es Khalil Zadeh y se levantó rápido ¿Cuál es la queja? Párez, barrera, rebote, Valverde, otra vez la sacan, te digo, es una muralla la defensa de Irán Cáceres, Dera Cruz, Meta Lanico, centro de...